¿Qué es la red de gas? Y el IPB tampoco dice si en la cuota de la vivienda va a estar incluida la red de gas, la verdad que es medio todo embarazoso, ya que no sabemos bien quién se tiene que hacer cargo, si vamos a tener que pagar la parte o no, pero en realidad hemos mandado nota al gobernador, al intendente y nadie nos escucha. ¿El Instituto de la Vivienda también? También hemos ido a verlo a Irribarren, hemos presentado nota, hemos ido a llevarle nota a Defensoría del Pueblo, la verdad que ya no sabemos a dónde recurrir. Vamos a consultarle a Osvaldo también, son muchos vecinos, últimamente los inviernos son crudos en la ciudad de Esquel, ¿cómo se hace para subsistir justamente sin la red de gas? Bueno, en este momento nosotros estamos con leña, ¿no es cierto? Y salamandra, algunos, algunos poniendo una estufita chiquitita para poderse abrigar, en ese sentido, ¿no es cierto? Y nosotros lo único que queremos es la red de gas en este momento, porque ayer tuvimos la última reunión, que ya son como nueve en total, y bueno, hemos mandado, dice, Dibarrio lo dijo ayer, que la presidenta del Instituto de la Vivienda, que no le había dado ninguna respuesta, que teníamos que esperar diez días, ¿no es cierto? Y esos diez días siempre lo dijeron, esperen diez días, diez días, y de diez días pasa un mes, ¿no es cierto? Entonces ahora esperamos otra respuesta en diez días, vamos a tener paciencia hasta diez días, pero de ahí no tenemos más nada, de ahí no sabemos cómo vamos a empezar, porque hay gente mayores, chicos, que hay muchos, ¿no es cierto? Que por ahí se lo va a aproximar, este verano se lo va a venir y se va a aproximar el invierno y no vamos a tener una repuesta. Diciendo la leña también que genera un gasto extra, un trabajo extra también. Sí, un trabajo, y ahora como está la leña, cobran 700 pesos el metro, depende, algunos cobran un poco más y así, y el cilindro de gas está 2.200, algo por ahí, así que no sabemos cómo empezar. Lo único que queremos es la red de gas, de ahí, bueno, veremos que ellos lo hagan, de ahí lo van a, de todas maneras la queremos pagar, ¿no es cierto? Porque eso se va a cobrar, sí o sí se va a cobrar igual, así que en ese sentido tenemos proyectos nosotros que sabemos que tenemos que pagarlos, en eso no estamos en contra, ¿no es cierto? Hoy en día es la necesidad más urgente, ¿hay otra necesidad? Y sí, después hay varias necesidades, ¿no es cierto? Que eso también tienen que verlo, ¿no es cierto? Cada vecino, cada proyecto, cada vecino tenemos una necesidad de trabajo, algunos no tenemos trabajo, otros sí, y así andamos, todo. Me decías recién el tema de la leña, el gas, el cilindro, ¿tiene un cálculo estimado por mes cuánto se debe gastar? Y entre luz y gas y leña, lo mínimo que calculo yo, cuidándose, debe ser 8.000 pesos que se gasta, o 10, depende, pues si cuidándose, lo mínimo 8.000 pesos, calculo yo, y por ahí uno no tiene trabajo, ¿y a dónde sacamos eso? Porque por ahí hay gente que vive en Changa y en Changa, y por ahí no lo alcanza eso, y hay muchas familias que tienen 2, 3 chicos, y hay gente de capacitada, chicos de capacitados, ¿no? En el barrio hay como 4, creo, y después hay personas de mayor edad también, yo también me incluyo, no soy uno de los muy jóvenes, pero... La red de gas sería no solo una solución, sino también un alivio, ¿no? Sí, eso sería un buen alivio para nosotros, la red de gas. Después vemos, de ahí, estando puesto el servicio, bueno, cada cual lo haceremos cargo, lo ayudarán, no sé, pero nosotros no queremos que lo regalen, queremos la red de gas, nada más lo que queremos. Sí, una cosa que a nosotros no pertenece, porque está dentro de la ley estipulada, que son los beneficios que tiene que tener una vivienda para recibirla, que es la conexión de luz, la conexión de cloaca y la conexión de red, que en este caso se la esquivó. Y bueno, después, ¿qué más? Sí, se nos está complicando bastante, porque muchas vueltas nos están sacando, y bueno, ya hemos golpeado bastante, hemos golpeado bastante puertas, hemos estado con el gobernador de Acción, y que ha quedado bastante decepcionado con el tema del cilindro, y eso lo sabemos nosotros porque estuvimos presentes con él, y bueno, nos explicó más o menos cómo era el tema. ¿Desde cuándo se ha entregado este barrio? ¿Desde cuándo viven aquí? El primero de octubre del año pasado, del 2017. Bien, uno considera por ahí que es una necesidad más que urgente, que ha sido un alivio justamente de la vivienda, pero ustedes como vecinos, ¿consideran que ha sido una entrega apresurada, ya que no tiene la red de gas? Sí, fue apresurada porque incluso quedan 30 viviendas todavía que no se han entregado, y están con los adjudicatarios ya en lista, ya tienen cada vivienda su propietario. Así que bueno, sí, se apresuraron y encima hicieron todas las cosas apuradas, digamos, se apuraron demasiado.